qué tal por acá de nuevo sin mentiras hoy el ministerio de defensa de rusia ha dicho ha dicho que se ha liberado un 97 por ciento de lugans y que en el caso de donex también se ha avanzado en una cantidad no similar pero que puede llegar al 70 80 por ciento esto no son palabras del ministro esto último 70 por ciento sino que son últimas de las últimas cifras que se están dando lo que quiere decir que dos de los principales localidades territorios del donbass están prácticamente liberados están prácticamente liberados ahorita mismo se acaban de liberar ciudades importantes como ya todos crash ni limans se ver con ex y están ahorita en las labores de limpieza en las labores de ir despejando para que queden completamente libre liberados todos estos barrios residenciales de severo con ex de crash ni del imán de ya ya todos entre otros ahora ahora es muy importante lo siguiente también el ministerio ruso ha dicho que los puertos de verdianx y de mariupol están trabajando con normalidad y se han despejado de minas y que ya comienzan los primeros cargueros a llegar a entrar y a salir estamos hablando además que vemos cada día al actor mucho más solo y la pregunta que yo les hago a todos ustedes que viene después rusia va a seguir avanzando hasta aquí es hasta conquistar todo el territorio hasta ahora el presidente de la federación ha dicho que la operación especial era para liberar este donbass no ir más allá y conquistar kiev se detendrá la federación con el donbass con mariupol con crimea con sebastopol con gerson y con zaporilla que son ya prácticamente territorios rusos que se están nacionalizando que ya han pedido su adhesión a rusia va a ceder el actor los territorios que ya están ocupados que le queda al actor son preguntas que yo me estoy haciendo y quiero que ustedes me ayuden a resolver en todo este conflicto porque todo indica todo indica y así lo estamos viendo en las cifras así lo estamos viendo en varios medios importantes de peso que los países europeos comienzan a cansarse del envío de armas del envío de dinero de la crisis que la está golpeando la crisis energética la crisis inflacionaria la crisis de los mercados cuánto va a durar este conflicto se va a alargar hasta diciembre se va a alargar hasta el verano estos países van a resistir el duro verano sin la energía rusa que le queda al actor comandante presidente negociar ceder territorio escaparse que los rusos lo tumben que lo tumben a lo interno son muchas preguntas usted está en capacidad de ayudarnos a resolver este conflicto que puede venir y que nos espera para las próximas semanas y en los próximos días si es así déjame tu comentario déjame tu análisis déjame tu perspectiva para seguir analizando este hecho muchas gracias será hasta la próxima